La Organización Cultural de Baltimore, Nuestra Raíces Inc, presenta Caravana Fiesta Baltimore, domingo 27 de septiembre, 2020 Muy bonito, muy bonito Celebrando el mes de la herencia hispana Queremos invitar a la comunidad latina a unirse a nosotros Para representar a nuestros países, banderas y culturas La caravana latina tendrá Bandas de música, DJs, folclor, banderas, bicicletas, carros, carrozas Camiones y caballos Comienza en el corazón de Highland Town En el cuarenta y uno cero cero de la Easter Avenue A las dos de la tarde Terminará en Patterson Park A las cuatro de la tarde Siempre manteniendo nuestra distancia segura y usando mascarillas Celebrando nuestra cultura latina Si estás interesado en participar Quieres ser patrocinador o necesitas información adicional Comunícate con nosotros al cuatro cuarenta y tres dos veinticuatro setenta y cinco noventa y dos Este evento es posible gracias al apoyo económico de los siguientes patrocinadores Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que siempre nos sigue en Kepachanga Radio Pero ya estamos por aquí con los organizadores de la Caravana Fiesta de Baltimore Por aquí vamos a presentarle primero al señor Ángelo Solera Que le damos la bienvenida a Kepachanga Radio ¿Cómo estás señor Ángelo? Buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes Para hablar sobre la Caravana Fiesta Baltimore Que dará lugar en Baltimore el próximo domingo El domingo veintisiete de septiembre Perfecto y también le damos la bienvenida aquí también por primera ocasión a Xiomara Ochoa ¿Cómo estás Xiomara? Bienvenida Muchísimas gracias, contenta de platicarles de este gran evento Que todos vamos a quedar súper fascinados La verdad que sí, bueno el año pasado ya tuvimos esa experiencia Pero era un poquito diferente porque pues podíamos hacer lo que quisiéramos realmente Como dicen por ahí, no sabíamos que éramos felices ¿Verdad? Eso es lo que estaban diciendo por ahí mucha gente Está bueno, está bueno Y bueno ahora en esta ocasión pues es un poquito diferente Tenemos que tener el distanciamiento social Tenemos que tener mascarillas y bueno muchas medidas más Que uno puede protegerse uno mismo y protege a los demás Bueno yo creo que eso mucha gente ya lo sabe Pero no, pues vale la pena siempre mencionarlo Para tenerlo siempre en la mente y hacer y tomar en cuenta todo esto Así que señor Ángelo, bienvenido otra vez Y bueno queremos que usted nos diga De qué se trata esto Primero quién es Ángelo Solera Para que pues toda la gente que pueda ver este video Pues se contacte con usted y empiece a participar Ya sea en el desfile caravana O simplemente que nos acompañe este día Y pues a divertirse que tanta falta nos hace Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Solera Soy el fundador y el director Hemos el primer desfile latino de Baltimore Y un festival cultural Pero debido al COVID-19 hay que cambiar las cosas Pero aún así queremos celebrar el mes de la herencia hispana Y por eso estamos organizando este evento Que queremos invitar a la comunidad latina a participar Perdón y primeramente queremos dar las gracias a Pachanga Radio Por su apoyo que nos están dando para hacer esto posible Porque sin ustedes y el apoyo de otras personas no sería posible Claro que sí, bueno pues queremos agradecerle a usted también Por tomarnos en cuenta en este tan importante desfile Y pues es un evento que en lo personal me parece muy interesante Me parece muy divertido y yo creo que como usted lo ha mencionado muchas veces Nos une como latinos en la comunidad de Baltimore Así que le agradezco por tener la iniciativa para hacer algo diferente Y que todos podamos participar y estar felices todos en unión Y también personalmente me gusta mucho aprender de otras culturas Que es bien importante ¿Qué te parece a ti como líder de la comunidad, como joven? ¿Qué te parece a ti convivir con muchas personas de diferentes países? De Perú, de Guatemala, de Honduras, de México ¿Cómo te parece a ti? Ya definitivamente como tú lo dices es una buena experiencia Y adicionalmente eso es lo que se trata De esto se trata esta fiesta Baltimore Se trata de estar todos juntos y reconocer que el latino no solamente es el mexicano Ni el salvadoreño, ni el argentino, ni el peruano Ni el español, ¿verdad? Ni el español, ¿verdad? Ni el español, ¿verdad? Este, latinos somos todos Y es celebrar nuestra cultura Y definitivamente no, como decimos en inglés Esto nos trae a todos together Nos une Nos une a todos Entonces, definitivamente es una reconexión que tenemos Con nuestras raíces Y con nuestra cultura, claro Nuestra cultura, claro que sí Organización Cultural de Baltimore Nuestras Raíces Inc ¿A qué se dedica Nuestras Raíces Inc, señor Ángelo? Para que la gente sepa y entienda por qué usted hace todo esto también Y pues se integre también de cierta manera Nuestras Raíces Inc, nuestra misión es educar, promover y preservar la riqueza y la diversidad cultural de la comunidad latina en el área inversa Somos una comunidad muy rica culturalmente y nuestras raíces, el trabajo nuestro es exponer eso Por eso el año pasado hicimos el primer desfile y el primer festival cultural para tratar de exponer esa riqueza cultural Y también traer a los diferentes grupos y personas juntos para que veamos que tenemos muchas cosas iguales Aunque tengamos muchas diferencias, ¿no? Por eso se creó Nuestras Raíces y el propósito nuestro, como vuelvo a repetir, es promover nuestra cultura El desfile, la caravana este año es lo mismo, es básicamente va a haber carros, carrozas, caravanas, caballos, bicicletas, patinetas, gente vestida con trajes típicos, banderas, músicas Va a estar bien bonito y va a ser un día muy especial porque con todo lo que está pasando hoy día con el coronavirus y todo eso Pienso que es importante que un día nos relajemos un poco y disfrutemos quienes somos y que la gente se dé cuenta que somos una comunidad muy diversa y muy rica culturalmente Claro que sí, bueno también yo quiero darle la fecha a todas las personas que se acaban de conectar Esto se va a llevar a cabo el 27 de septiembre de 2 de la tarde a 4 Así que esto inicia en la 4100 de la Easter Avenue aquí en la ciudad de Baltimore, Maryland Si usted quiere más información para todo este evento puede llamar al 443-224-7592 para que le den toda la información si quiere participar o simplemente quiere saber de qué se trata Usted puede hacer esa llamada y ahorita nos va a platicar el señor Angelo cuál es el recorrido de esta caravana Esta caravana, claro que sí Primeramente queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a participar si desean participar en esta caravana simplemente tienen que inscribirse o si quieren simplemente venir a ver el evento También estamos invitando a los negocios si quieren venir y tener una caravana o una carroza están invitados no cuesta absolutamente nada A los negocios le pedimos una ayuda si se puede dar si no no hay ningún problema Como tú dijiste, el evento va a empezar el domingo 27 de septiembre a las 2 de la tarde en el corazón de Highland Town Que es en la esquina técnicamente de Easter Avenue y la Haven Street donde está el Walgreens La caravana va a empezar ahí y va a seguir en la Easter Avenue hacia Patterson Park hasta llegar a la calle Patterson Park Avenue Cuando llegue a la Patterson Park Avenue va a doblar a la derecha para subir para arriba a la Patterson Park Avenue hasta llegar a la Baltimore Street Cuando llegue a la Baltimore Street va a doblar a la derecha y va a bajar para abajo en la Baltimore Street hasta que llegue a la calle la Lingwood Avenue Y en la Lingwood va a doblar a la derecha y va a entrar en la Lingwood hasta que llegue a la Lingwood y la Eastern Avenue Básicamente la caravana empieza en Highland Town y va a dar la vuelta a Patterson Park Ese es el recorrido que vamos a tener Me parece muy bien y muy interesante así que vamos a dar el número de teléfono otra vez para que si usted se quiere integrar a esta caravana Por supuesto que Pachanga Radio va a participar y estaremos ahí con música muy alegre y nos la vamos a pasar muy bien ahí con toda la gente que nos acompañe El número de teléfono es 443-224-7592 el número a llamar para pedir más información Para que si usted quiere participar le manden una aplicación que usted tiene que llenar muy fácilmente para que... Tiene en español y en inglés, ¿correcto? Técnicamente la aplicación es bien sencilla, nombre, apellido, teléfono, eso lo sabe todo el mundo Esa aplicación se la mandan a Xiomara y Xiomara se encarga de poner esa información en orden Porque tenemos, vamos a tener 40, 50 diferentes grupos, asociaciones, bandas de música, negocios Entonces es importante que la persona se completa la aplicación y se inscriba No puede llegar ese día con un camión y decir aquí estoy, no, hay que inscribirse Por eso... Para organización y logística del evento Exactamente, para saber quién va a llegar, quién no va a llegar El teléfono, nuevamente tú lo has dado, el 443-224-7592 También nos pueden seguir en Facebook, en Nuestras Raíces Inc Ahí hay información sobre el evento Y importante recalcar que esto es un evento gratuito para la comunidad latina Ahí se es México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Perú O sea que va a haber una gran representación de países, grupos folclóricos La banda El Pulgarcito va a estar presente, para que lo sepan Yo sé que tienen un grupo bastante grande de seguidores aquí Y otros grupos, DJs Y un montón de cosas que la gente realmente lo va a disfrutar Queremos que la gente entienda que es importante usar la mascarilla Muy, muy importante Los participantes de la caravana tienen que usar la mascarilla Y estamos pidiendo que si usted viene a ver el evento Que use mascarilla y que mantenga una distancia Porque realmente no queremos que nadie caiga enfermo por este evento Porque sabemos que el coronavirus es real y está ahí Pero al mismo tiempo hay que seguir viviendo la vida Y hay que disfrutar y estamos tomando esta oportunidad para hacerlo Ok, ahora voy a preguntarle a Xiomara Tú como organizadora también ¿Qué le recomiendas a las personas que ya se inscribieron O que todavía no se inscriben? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esto salga mejor Y te ayude a ti también a organizar mejor? Porque yo sé que es complejo eso No cualquiera lo hace Incluso el año pasado yo lo felicité a usted No sé si fue públicamente Pero yo le dije Don Ayo la verdad lo felicito Porque el evento fue bastante organizado Y fue de rápido, digamos así Y la verdad yo respeto Yo he hecho eventos y no es fácil organizar eso Es complicadísimo Y más cuando estamos hablando de muchas participantes Ya, definitivamente no es fácil organizar este evento Pero creo que con la mejor guía de Angelo No podemos pedir menos, ¿verdad? Pero sí, lo que le pedimos a la comunidad Es que escuche todas las recomendaciones Que nosotros les estamos dando Porque como usted dice Son bastantes personas las que van a estar Van a estar participando Entonces envíen sus aplicaciones Para la fecha que dijimos Que vencen el 20 de septiembre Entonces llámenos y envíenos sus aplicaciones Y a la misma vez que todos usen mascarilla Porque eso es muy importante Muy importante Como en todos lados Lo que estamos haciendo ahorita en este momento ¿Verdad? Nos cuidamos en todos lados Hay que llevar la mascarilla Así que yo creo que no es mucho pedir tampoco Que lo hagan en la caravana Durante todo el evento Todo el evento Por favor Pónganse las mascarillas Perfecto Me parece muy bien Y bueno La verdad que aquí Me voy a salir un poco del tema Porque yo quiero agradecerle al señor Ángelo Solera Porque quiero agradecerle Que me hizo En honor mío Porque es mi cumpleaños El día 27 de septiembre Así que gracias señor Ángelo Por haber hecho La caravana ese día De nada De nada Eso es nuestro regalo El regalo De nuestras raíces Es una pachanga Vamos a tener que tener un pastelito Algo ahí ese día Sí, claro que sí A ver qué hacemos Terminando el evento A ver qué hacemos por ahí Nos inventamos algo por ahí No, no es cierto Es broma Pero la verdad es que La verdad que va a ser un evento muy bonito El año pasado Nos divertimos mucho nosotros La verdad Nos la pasamos muy bien Y yo sé que este año Va a ser un poquito más complicado Y es algo que también quiero preguntarle ¿Va a haber gente Que va a permitir usted Que vaya caminando O todos tienen que ir en carro Los que quieran participar Es bueno aclarar eso Porque estamos a días ya De este evento Así que es bueno aclarar Pequeñas cosas Incluso si hay alguna pregunta Por ahí Cosita rica Nos deja saber Para que nosotros respondamos A todo esto Porque Pues es un poco complicado A veces hay como que Bueno, qué hacemos O qué no hacemos Qué está bien Qué no está bien O sea, eso es lo que me gustaría Que ustedes nos dijeran Los participantes Deben hacerlo en un vehículo Ya sea un coche Un carro Una bicicleta Un caballo O un camión Una troca Un trailer Scooter No puede haber personas En el desfile caminando Ahora, si la gente Está viendo La caravana En la acera Y quieren caminar al lado Lo pueden hacer Sin ningún problema Pero dentro De De la caravana Las personas Tienen que estar en autos Porque se va a estar moviendo Bastante Bastante rápido Y cuando hay automóviles Caballos Tiene que tener uno Mucho cuidado No puedes andar con los niños Corriendo para acá y para allá Cruzando la calle Va a haber tráfico O sea que es importante Mantenerse a un lado Poder ver el evento Y si estás formando parte De la caravana Estar en un auto Para prevenir Cualquier problema Algo que tú estabas hablando De antes Lo complicado Que es hacer esto Hay que entender Que va a haber Probablemente 40, 50 Diferentes Grupos Asociaciones Etcétera Puede haber Que haya 200, 300 personas Autos Carros Camiones Trucks Bicicletas Caballos Imagínate Tratar de manejar Todo eso Para que todo salga bien Para que nadie Tenga ningún problema Cuestiones de tráfico Vamos a tener que parar El tráfico En ciertos lugares Para que pase la caravana O sea que todo eso Son cuestiones Que hay que tener en mente Además lo del coronavirus Obviamente Y que la gente Use precaución Más que nada Pónganse a un lado Para poder ver el evento No se metan Entre los coches A ver el evento Porque no queremos Ningún accidente El año pasado Pudimos cerrar La calle de la Easter Avenue Pero este año Este año no podemos Simplemente vamos a usar La parte De donde van los carros Obviamente Porque los carros Están moviéndose Que no es como El año pasado Que teníamos la calle vacía Y la gente Podría caminar Este año Va a ser un poco diferente Pero el año pasado Gracias a Dios No tuvimos ningún problema Y esperamos que Con la ayuda de Dios Y la ayuda de todos Pues salga un evento bonito Pienso que es importante Que como latinos Hagamos las cosas bien Yo soy una persona Que me gusta Hacer las cosas bien Porque es el producto Que tú estás dando Y es muy importante Nosotros tenemos un plan Tenemos personas Voluntarios Que saben Lo que están haciendo Y básicamente Ya tenemos experiencia Un poquito de experiencia Y hemos Somara y yo Nos llevamos reuniendo Ya más de un año Preparando esto La junta directiva De nuestras raíces Se reúne Una vez al mes Esto no pasa De la noche a la mañana Esto es un proyecto Lo del año pasado Fue igual Tú te diste cuenta Lo bien que estaba organizado Pero trabajamos todo el año Para que saliera como salió Porque es que es importantísimo Para nosotros Realmente hacer Un proyecto Un evento bonito Profesional Que la gente vea Porque no solamente El latino va a haber Y una cuestión Para promover La riqueza La diversidad cultural Y la comunidad latina Que es muy importante Claro que sí Me parece muy bien Y ha dicho un punto Muy importante Nosotros tenemos que ir siempre Pues mejorando Y dar el ejemplo También a los americanos Que podemos hacer las cosas Bien también nosotros Solamente es que queramos Así que Les vamos a pedir A toda la gente Que le toque ver De afuera ¿Verdad? Que pues también Respete Que se cuide Que trate de evitar Porque va a ser Un poquito complicado Ya ahorita Que me está diciendo Porque si tienen Que parar el tráfico Ya tuvimos una experiencia Ahí con la iglesia Ahí con el padre Bruce Y es un poquito complicado Cuando está pasando Los carros Y bueno Hay que estar muy atento Muy atento la verdad Los voluntarios Van a llevar Unos chalecos amarillos Para que la gente Lo vea Y tenemos personas Situadas en diferentes lugares Donde sabemos Que va a haber tráfico Pero como es una caravana Que se está moviendo Pensamos que el tiempo Que el tráfico Va a estar parado No es mucho Y esperemos que los conductores No estén muy estresados Y no quieran oír Y no quieran oír Lo que estamos diciendo Pero por eso le pedimos La colaboración De la comunidad Que entienda Que esto Lo hacemos para disfrutarlos Pero hay que hacer Las cosas bien Como se da cuenta Omara Y otros voluntarios Van a estar presentes Ese día ya Y yo No soy la única persona Que está haciendo esto Esto es un trabajo De grupo Hay un montón de gente Trabajando en esto Y hemos practicado Y hemos hablado Y esperamos Que todo salga bien Gracias a Dios Perfecto Me parece bien Para la gente Que se acaba de conectar Esto se va a llevar a cabo El 27 de septiembre De 2 de la tarde A 4 Y Pues va a ser organizado Por nuestras raíces Esto empieza A la altura De la 4100 De la Easter Avenue Aquí en la ciudad De Baltimore, Maryland El número de teléfono Para llamar Para cualquier información Que quiera participar O cualquier información Que usted necesite 443-224-7592 Así que esto termina También en Patterson Park Y Lingwood Correcto Va a terminar Técnicamente En la Easter Avenue Y Lingwood Al lado Las canchas de tenis Por ese lado Del principio Ahí va a terminar Y luego ya básicamente El evento Pues acabó en ese momento La gente a lo mejor Se va a quedar Un rato ahí O algo así Pero no podemos hacer mucho Por esto del coronavirus Que hay que tener cuidado Pero Nuevamente Invitamos a la gente A que todavía hay tiempo De inscribirse Todavía hay tiempo De participar Y ven y representa Tu país Este es el momento De decir Aquí estamos Hay gente que nos ha llamado Y ha dicho Y mi país está representado Pues hablen con su gente Y busquen Reúnanse Póngase su camiseta Póngase su faldita Póngase sus flores Y vamos para adelante A representar A representar Y a divertirse También Porque es bastante divertido A mí me gustó mucho La verdad que Me la pasé muy bien Y por eso es que estamos Aquí al 100 Apoyándolo Aquí al señor Angelo Y por supuesto A nuestras raíces Inc. Bueno ya vamos a ir Terminando esta Información que nos está dando Para lo que es La caravana Fiesta Baltimore 2020 Y bueno vamos a preguntarle Ya a Xiomara Si hay algo más Que se nos esté olvidando Xiomara Para decir a toda la gente Que todavía está conectada Que nos va a ver Posteriormente en YouTube Cuéntanos ¿Se nos está pasando algo? ¿Qué más le gustaría Decirle a toda la gente Que está por ahí conectada? Ya solamente Agregar que no importa Si usted no es parte De ningún grupo De algún negocio O de cualquier tipo De organización Si usted quiere venir Y representar su país Solamente como dijo Angelo Ponte tu camisa Tu falda Y tú Pon tu bandera en el carro Y únete a nuestra caravana Pero Avísenos Llámenos al número Que les ha dado 443-224-7592 Repetimos el número Incluso en la parte superior De este video También ya está el número Ahí puesto Para que usted lo pueda agarrar 443-224-7592 Es el número a llamar Para que usted Se integre Se divierta Y como lo estaba diciendo Y qué bueno que aclaras eso No importa que no sea De un negocio Simplemente Como dice Póngase su faldita Pero asegúrese la ponga No va a ir así sin nada Exacto Exacto Todos son bienvenidos Ok Señor Angelo Algo más que se nos esté pasando Antes de irnos Para que la gente Pues esté clara Para este gran evento Que ya viene muy pronto Que nosotros estamos alistando También por ahí El audio La trailer Y no sé qué más inventos Vamos a hacer ahí Palmeras y todo No sé ahí Qué vamos a colgar Ahí no sé Pero de verdad que Invitamos a que sea impresionante Use su creatividad Porque yo creo que es el momento De las elecciones 26 de septiembre Realmente somos Realmente somos Pero dejarle a Voltium Saber que aquí estamos Pues como ustedes saben muy bien Con el COVID-19 Ha habido problemas En la comunidad latina Y la ciudad No ha hecho un buen trabajo Digamos Tratando de manejar la situación Entonces queremos mandar un mensaje Como alzar nuestra voz Que diga Aquí estamos O sea que este Este evento Tiene varios mensajes Pero uno de ellos es Definitivamente cambiar el mensaje De cómo el americano Nos ve a nosotros Por eso es muy importante Tener un evento bonito Un evento cultural Un evento donde sale toda la gente No importa de qué país seas O qué bandera lleves Si es la americana O es la española O es la guatemalteca No importa Todos somos latinos Y todos estamos Celebrando nuestra herencia hispana No te quedes en tu casa Si tienes miedo a salir Por el coronavirus No te preocupes Que vamos a estar on live Vamos a estar Va a haber varias personas Con cámaras Filmándolo Lo puedes ver En Facebook también Eso es algo Que también se le ofrece Para las personas Que a lo mejor Estén enfermas O que no puedan venir Para que no se lo pierdan Pero si puedes salir de tu casa Saca a tus niños Sal para afuera Ponte tu camisa de tu país Lleva tu bandera Y vamos a celebrar El mes de la herencia hispana Y vamos a celebrar Que somos latinos Y somos gente linda Gente orgullosa Y nuevamente No puedo decirlo más Gracias Gracias a Pachanga Radio Por su apoyo Por realmente ayudarnos A promover este evento Y que bueno Que van a estar presentes Con una buena Una buena Un buen camión Con música Dice que la música Se va a oír Desde Highland Town Hasta la Broadway Eso está buenísimo Bueno la verdad Que sí Queremos hacer algo Interesante esta vez El año pasado Como que no No nos alistamos tanto Pero este año Queremos hacer algo diferente Así que muy atentos A la caravana Y por supuesto A la carroza De Kepa Changa Radio Y tenemos varias sorpresitas Por ahí Así que Desde que usted me dijo Dije Esta vez vamos a hacer algo diferente Queremos hacer algo Que llame la atención Así que Muy atentos A la caravana De Kepa Changa Radio Tenemos varias sorpresas Lo estamos preparando También nosotros por ahí Y la idea es divertirse Para hacerlo muy bien Y recuerde Llame al 443-224-7592 Para que usted también participe Así como nosotros No tiene que pagar nada Solo tiene que llegar A una aplicación Y aquí Xiomara se encarga De que todo Lo organice Lo ordene Y vaya bonito Porque estaba escuchando Que va una O sea van a hacer Que todo vaya en orden ¿No? No, no Sí, hay que tener Estamos hablando De como hablábamos anteriormente 40, 50 diferentes grupos No puedes tirarlos Así a lo loco Ya veis Váyanse como puedan No, no Hay que hacerlo bonito Y también recalcar Que los grupos traen No solamente traen un carro Traen Unos traen 15 carros Otros traen 5 Wow Y así O sea que no hay límite de carros No hay límite de carros Tenemos una Una barra salvadoreña Que tienen Me dijeron Que tienen 25 carros Digo no Por favor No los traigan todos Porque no va a haber espacio Pero va a haber un montón de cosas bonitas De ver Carrozas bonitas Carros bonitos Un evento familiar Traigan a gente joven Gente mayor Esto es para ustedes Para la comunidad No les cuesta nada Y es algo que Lo van a disfrutar Porque realmente La idea es que queremos Que la comunidad Se olvide un poco De lo que está pasando Hasta ahora Y disfrutar Que realmente Ya hemos trabajado demasiado Y hemos pasado demasiado Este año Entonces eso es una forma De cómo Y Dios mediante Pues el próximo año Volveremos a tener El desfile nuevamente Eso ya será un desfile Si el coronavirus Ya pasó ¿No? Y el festival Cultural nuevamente Pero No se olviden Inscríbanse Todavía queda tiempo Mándenle La aplicación A Xiomara Los ponemos en la lista El martes En la tarde Va a salir la lista De los grupos Que van a participar Para que la gente Vea realmente Quién va a venir Y si le gustan Los caballos Va a haber un montón De caballos Perfecto Me parece muy bien Muchísimas gracias Por la invitación También señor Ángelo Xiomara Y todas las personas Que integran Nuestras raíces Todos los que integran También porque hay Mucha gente atrás De todo esto Así que saludos Para todos ustedes Gracias por organizar Todo esto Yo sé que nos vamos A divertir muchísimo Y bueno gracias Y gracias por compartir Este video Porque queremos Que más personas Se integren Y se diviertan Este día 27 de septiembre De este año Gracias Los vemos el domingo 27 de septiembre A las 2 de la tarde En el corazón De Highland Town Pero si quieren llegar Antes a eso de las 12 Pueden llegar Para ver a los grupos Hablar con la gente Ver los caballos Y empezar la fiesta Así que muchísimas gracias Así que muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Se me cuida mucho Sus amigos De Kepa Changa Radio Servidor Rubén Romero Gracias La Organización Cultural Y caballos Comienza en el corazón De Highland Town Va a llevar mi burro Va a llevar mi burro Va a llevar mi burro A las 2 de la tarde ¿Te permite un burro? El burro sí Claro Ah bueno Todo lo que quiera traer Lo que pasa es que Hay muchos caballos Y el burrito Como que lo ve El chiquito También estamos buscando Voluntarios Si hay alguien Que le gustaría Ser voluntario Por favor Comunícate con nosotros Porque siempre Estamos buscando voluntarios Claro que sí Repítelo por favor Si estás interesado En ser voluntario Por favor Comunícate con nosotros Porque estamos Buscando voluntarios Como sabes Es un evento grande Y es una buena oportunidad De ayudar Y ser parte De un evento bonito Claro que sí Al mismo número Tienen que llamar Correctamente Al 443-224-7592 O mándanos un mensaje En Facebook Nuestras Raíces Inca Perfecto Bueno Muchísimas gracias Cuídense Buenas tardes Gracias Buenas tardes Adiós Adiós